Esta semana Sir Alex Ferguson, entrenador de Manchester United, ha confesado que de veras Wayne Rooney desee dejar el Manchester United. Y Sir Alex Ferguson hizo una red de prensa, pues es muy triste. Y además, peor decía, porque la gente supone que no llevemos bien o que hemos discutido. Él dice que no es así. ¿Quiénes son los candidatos para fichar a Wayne Rooney? Pues en España está el Real Madrid y el FC Barcelona, ambos entrenadores, fans de Wayne Rooney y su interpretación del fútbol. En Italia, Milan y el Inter. No sé si Wayne Rooney disfrutaría jugando fútbol en Italia, pero en Inglaterra están Chelsea y Atiza, Manchester City. Pues Manchester United está realmente asustado con la noción de que Wayne Rooney puede jugar en el otro lado de la ciudad de Manchester, con Manchester City. Y pues Manchester City está dispuesto a gastar cualquier cantidad de dinero para fichar a Wayne. Yo creo que ellos lo van a tener muy difícil porque en Inglaterra no hay cláusula de resección. De momento, Wayne Rooney, su contrato, pues está contratado para dos temporadas más, este uno más, a Manchester United. De Manchester United solo le vende si apetece. Yo creo que van a vender Wayne Rooney por Wayne Rooney, por su deseo. Pero yo veo muy difícil que se vaya a Manchester City. Lo veo muy difícil que el Manchester United pueda aceptar una oferta del Chelsea. Ahora, Wayne Rooney, ¿por qué quiere ir? ¿Por qué está harto de Manchester United? Yo creo que no. Yo pienso que después de los últimos acontecimientos en la vida de Wayne Rooney, Wayne Rooney desea dejar a Inglaterra para respirar hondo. No le veo en Italia. Yo le veo en España. ¿Cuándo los dos? Pues no estoy muy seguro. La única cosa que me preocupa es que una vez que Wayne Rooney ha respirado hondo y se haya huido de Inglaterra para vivir una vida más tranquila, una vez que está bien, hay pocos ingleses que han cambiado de país y han triunfado. Yo no sé si Wayne, por su fútbol sí, pero Wayne Rooney, ser humano y futbolista, estaría cómodo en un país extranjero. Pues yo tengo mis dudas, aunque lo respeto muchísimo como futbolista. Gracias.